Aquí andamos mi gente Ahora andamos de robalero Aquí andamos mi gente En el pecho del robalo de nuevo Enseñale, enséñale No matamos mucho weper A lo largo se empieza Son peces robalos Aquí viene mi gente Peces robalos Peces robalos Uy robalitos Están bien chichas Están muertos Están muertos Una peca pesada Chulada de animales Aquí andamos mi gente Haciendo de las nuestras de nuevo Ahora andamos rifando en orilla Ahora andamos aquí en orilla No se prestó el tiempo en la mañana Nos venimos a ver si nos matamos un robalito Y sí, sí cayeron Gracias a Dios cayeron los animales Aquí andamos Con mi camarada Se fue al agua Mi compañero Se fue al agua Yo no lo vi Salió un madre ¿Qué pasa mi tierno? ¡No te cobro! ¡Eraga paisano! Primo hermanito Están nos escondiendo Nos trajimos un pavo ¡Ja ja ja ja! Ya nos vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya nos vamos mi gente ¡Era el salón de los pechos! ¡Ja ja ja!